Dos, menos electricidad. Estas zanahorias que se ven bastante limpias. Tienes que ir con prácticamente todo. Porque es como un campismo. El cubo de bañarse para arriba, abajo. Sin funcionar algunos de los semáforos de por acá. Por cuatro o cinco horas por ahí por el centro de Habana. Deja pa'o. Pero me ayudará mucho para explicarles un poco más del contexto. Cirugía, una operación para este lunes pasado. Wow, esa es la cola del helado. Bueno, lógicamente los cajeros y el banco también. Nos lo pidieron todo. Las suturas, las ondas para después. Muy buenos días por acá. Y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lissandra. Acá les va nuevamente otro video. Que mira que no nos hemos visto desde hace ya como dos semanas prácticamente. Pero acá vengo a ponerlos al día. Porque ya se imaginarán que deben haber pasado un montón de cosas en estos días. Y por eso el fin de semana pasado no nos vimos por acá por YouTube. Haciéndoles un pequeño resumen. Les cuento que hemos tenido de todo. Cómo a la vista notan en primer lugar al fin me cambió el color del pelo. En segundo lugar regresaron los apagones estos programados. El precio del dólar sigue topando récords. Mientras que el salario cubano continúa bajando. Cambiaron la hora el fin de semana pasado por acá al horario de verano. Y lo que en definitiva obviamente ha tenido más mi atención en prioridad. Es que hemos vuelto a temas de hospitales con mi mamá. Y se los estaba explicando en un post por acá por YouTube el fin de semana pasado. Pero eso es algo y más que les voy a estar explicando el día de hoy. De todo lo que ha acontecido últimamente en mi vida. Lógicamente con todo el contexto de las cosas que pasan por acá por Cuba. Que ya saben que es un lugar bastante especial. Y del que me ha llamado muchísimo la atención. Algunas cosas que tengo que comentarles. Que si no me hubiesen llamado en realidad la atención. Esas cosas que he visto últimamente. Creo que no hablaría tanto del tema de los hospitales. Y de lo que hemos estado viviendo últimamente. Creo que es bastante curioso. Y a muchos de ustedes les puede interesar. De cómo son los procesos por acá. Sobre todo en el tema de la salud. Aquí les va. Blog de actualización. Ya saben. Y como ya estamos acostumbrados en este tipo de contenido. Mochilas. Gorras. Que ya no jugamos para la calle. Lo que voy a hacer hoy es moverme hacia El Vedado. Como que para crearles un poco más de contenido. Y estaré atravesando por acá. Por ahora mismo están viendo. Calle Hueso. Que está en la calle de vapor. Y la hemos visto muchas veces. Pero me ayudará mucho para explicarles un poco más del contexto el día de hoy. De las cosas que les mencionaba en un principio. Que están pasando actualmente. Definitivamente los apagones se están haciendo notar muchísimo. Ya incluso me pasaron a mí mi programación para el bloque de mi zona. Que ya esta semana nos afectó como dos o tres veces. En dos ocasiones creo que fue. Y creo que hoy también más tarde nos toca. Y tenemos como unas cuatro o cinco horas por ahí por Centro Habana. De apagón como tal. La gran suerte mía es que mi novio y yo vivimos en bloques opuestos de la programación. Y por ejemplo cuando a uno se le va la luz. El otro si tiene. Y viceversa. Entonces nos vamos moviendo a donde hay electricidad. Incluso están sin funcionar algunos de los semáforos. De por acá o por El Vedado. Por calles que son súper transitadas. Que a mí me parece una cosa súper loca. Este en particular es el DLI25. Y también estos de Copelia que están completamente apagados. Con la de gente que siempre hay por aquí. Y todos estos negocios que ven por aquí por alrededor. Están completamente apagados. También. Y bueno lógicamente los cajeros y el banco también. Estoy aquí en El Vedado porque me quiero llegar al agro. Al agromercado ya saben donde venden frutas, vegetales, viandas. Todas esas cosas. Que está en 19 y B. Que pudo haberme ido de San Rafael. Que está por ahí por el centro de Habana. Pero creo que se hubiera hecho mucho más corto este video. Sí es bastante variado como el que está por mi casa. Y en cuanto a los precios. Yo diría que se mueven aproximadamente los mismos números. Porque al final del día. A todos estos negocios los está afectando de igual manera. Todo el tema de la subida del dólar. De la devaluación del peso cubano. Y todo el tema de los salarios. Y creo que al final todo el mundo se va moviendo. A medida que eso va cambiando. Que es a diario. Que yo no sé ustedes que me están viendo. Por donde habrán dejado el cambio. Pero ahora mismo. Un dólar. Representan unos 325 pesos cubanos. A día de hoy que estoy hablando con ustedes. Ya mañana. El día siguiente. Debe ser otro número. Porque así se ha estado moviendo siempre. Que. Como siempre hago. Los pongo en situación. Para que rápido, rápido. Tengan una idea de lo que les estoy hablando. Lo que para ustedes cuestan. Unos 5 dólares. Para nosotros vendían. Costando unos 1625 pesos cubanos. Y el salario promedio mensual. Vendrían siendo unos 3.000. Casi 3.500 pesos al mes. Calculen ustedes. Y apartando el tema de las matemáticas. Creo que eso les dará bastante contexto. De los precios que nos vamos a encontrar hoy. Vean que bonitas esas jugambillas. Ahí detrás de mí. Les acabo de hacer una foto. Ahora mismo estamos en ese tiempo intermedio. En el que hace bastante calor. Pero yo por lo general. Aún no voy a la playa. Hasta que no pase Semana Santa. Que es una tradición. Que me inculcaron los más grandes. Y además. Porque el mar ahora mismo. Todas esas aguas están revueltas. Y están llenas de aguas malas. Creo que el año pasado. Tuve la oportunidad. De ir en febrero a la playa. A unas fotos y eso. Que no me bañé. Pero que sí se los mostré. Acá en Cuba. Se llena todo esto de medusas. Ya salí del agro. Todo fue muy rápido. Y por eso. También les puedo hacer un rápido resumen. De todo lo que vi ahí dentro. Desde que entras. Hay un montón de gente. Tratando de venderte 25 mil cosas. En cada puerta. Entiendo. Porque hay un transitorio. Un poquito de personas. Y ellos están aprovechando. Su mercadito. Había de todo. Menos electricidad. Los precios. Bastante locos. Como hemos venido hablando. Desde hace un tiempo para acá. Son precios a los que no estamos acostumbrados. Pero se están guiando. Por el cambio diario del dólar. Y sigue igual de bien abastecido. Como mi mercado de Centro Habana. Que nunca me falla. Y hasta aquí el reporte del agromercado. De parte de Lisa. Para ustedes. Si no vienen con más de mil pesos. Como mínimo. No se llevan. Cinco cosas vamos a decir. Yo me llevé tres. Y no me gasté tanto. Ya saben. Ahí les dejo la referencia. Y ahora. Regreso a la zona de Copelia. Por acá por 23. Es que estoy regresando a mi casa. Porque ya la mochila me pesa bastante. Con lo poquito que compré. No se preocupen. Deja que llegue a la casa y les enseñe. Y tengo que ver. Que están vendiendo helado. Guau. Esa es la cola del helado. Que hay de piña. Y de momento. Cuesta siete pesos. Creo que es lo más barato. Ahora mismo que hay en Cuba. Entiendo completamente la cola. Yo si no tuviera este perro burto. Que tengo encima. Que me pesa un montón. Pues la haría también. Hay que aprovechar. Aquí vengo llegando. A pasos de ruptura. Logré alcanzar un taxi compartido esto. Después de un tiempito. Porque habían bastantes personas ahí. Intentando agarrar un igual que yo. Que era de los que antes costaban 10 pesos. Por la ruta más corta. Que ahora se transformó así en peso. Como todo lo demás. Pero lo importante es que estamos aquí. Y cuando llegué. Me fui directo a la tienda. Que tengo aquí mismo. Porque necesitaba encontrar pasta de tomate. Para hacer el almuerzo. Y antes de ponerme a la labor. Es que voy a enseñarles un poco. Las cosas que conseguí en el mercado. En primer lugar. Estas habitas que vengan. Pues pesa bastante. Y era lo que me tenía un poquito. Como que echaba para atrás. Caminando por ahí. Con maní. De este que yo siempre pongo tostán. Que vale ya como unos 300. Y yo antes lo compraba en 100. Una mano a plátanos. Hace tiempo no veía platanitos. No comíamos platanitos por acá. Y me salió en unos 220 pesos. Creo que fue. Y dos libras de estas zanahorias. Que se ven bastante limpitas. Y que por casualidad. Me acaban de comentar. Que están mucho más baratas. Por allá por el Vedo. Que acá en Centro Habana. Estas me salieron en unos 110 pesos la libra. Pero fueron casi dos libras. En total fueron como 210, 220 pesos. Y todo esto serían unos 700 y pico de pesos. Que fue lo que me gustó. Ir a ese agro que vieron en la mañana. Y ahora sí. Con una lisa almorzada. Y más descansada. Puedo contarles un poco la historia. De lo que hemos estado viviendo. Los últimos días. Con el tema salud de mi mamá. Y esto lo comparto con ustedes. En el sentido de informarles un poco. De cómo están siendo tan curiosos. Los procedimientos por acá en Cuba. De cómo están requiriendo ahora. Un poco más de esfuerzo. Tiempo. Incluso hasta recursos. Para poder hacerlos. Y es eso lo que realmente. Me ha llamado tanto la atención. En los últimos días. Porque cuando yo estaba más chiquita. No eran así. Me acuerdo cuando en plena pandemia. Mi mamá estaba atravesando. Todo el tema del cáncer. Y nos estábamos moviendo de un lado a otro. Con restricciones. Cuarentenas. Escasez. Igual que un poquito ahora. Pero bueno. En fin. Me acuerdo cuando yo los compartí con ustedes. Con motivo de decirles que. Me iba a dificultar un poco el tema. De hacer videos. Y de poder crear contenido. Como mismo. Más o menos me ocurrió en este momento. Y no dejaron de salir. Muchísimas personas. Que a mí me sorprendió bastante. A decirme que si lo estaba contando. Por dar pena. Que si la situación de mi mamá. No debía compartirla. Y es que no. Siento que debo compartirla. Porque ustedes son parte de todo esto. Y si no les subo contenido en algún momento. O nos pasa algo en algún momento. Siento que es justo que ustedes lo sepan también. Y de esa misma manera. Les quiero contar con la mayor tranquilidad. Como mismo lo hemos estado afrontando hasta ahora. Con bastante calma. Incluso hasta felices. Porque hemos estado haciendo. Algunas que otras cosas. Hay novedades en mi familia. Que nos han puesto muy contentos. Y todos estamos tranquilos y bien. Mi mamá tiene ahora mismo. Un quiste. En la pared del colon. Y es lo que hace cuatro meses. Hemos estado estudiando. Y ya nos explicaron que el quiste. No es tan dañino como un tumor. Que es lo que provoca el cáncer. Pero a un futuro. Es en lo que se transforma. Por tanto. Todo lo que estamos haciendo ahora. Es por prevenir. Y por eso también les cuento. Que mi mamá no se siente mal. No tiene síntomas. No se le ha manifestado nada físicamente. Y por eso también estamos más tranquilos. Pero sí o sí. Hay que resolverlo. Y aquí es en donde entra. La situación de las últimas semanas. Después de tropecientos estudios. Mi mamá tenía programada. Una cirugía. Una operación. Para este lunes pasado. Y tuvo que ingresar. El viernes de la semana pasada. En el hospital oncológico. Que es en donde le iban a operar. Tuvimos que llevarlo todo. Nos lo pidieron todo. Las suturas. Las ondas para después. Incluso hasta gestionar personalmente. Las bolsas de sangre. En el banco de sangre. Porque la iban a abrir. Y estoy tratando de ser lo más honesta posible. Pues es la situación que tenemos ahora mismo en el país. El sábado. Después que se había ingresado el viernes. Nos dicen. Que ya ella no debe estar ahí. Porque habían discutido en una central. Que al final la operación no podía ser. Porque primero debía pasar por otro procedimiento. Que indica el protocolo. Antes de llegar a un salón como tal. Y esa es entonces en lo que estamos ahora. Que es una colonoscopía. Que es para observar el intestino. Estudiar el cuerpo. Que en este caso es el quiste. Y saber cómo van a proceder con él. Pues aquí también han empezado los problemas. Porque resulta que el procedimiento de la colonoscopía. Solamente ahora mismo se está haciendo en tres hospitales. O bueno. En dos. Porque nos acabamos de enterar que la Mejera. Que es uno de ellos. Pues tiene el equipo roto. Y en los otros dos. Le faltan algunos implementos. Como por ejemplo. Los líquidos para preparar el cuerpo. Para enfrentarse a ese procedimiento. En fin. Toda una locura. Y en el punto en el que nos encontramos ahora. Aunque pueda parecer que estamos como en al principio. Que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pues estamos esperando como dar los nombres en específico. De las cosas que hacen falta. Para con mis recursos ahorrados. Que están fuera de Cuba. Conseguir eso que necesitamos. Y continuar con el procedimiento. Pues así nos indican. Que todo el que se hace colonoscopía. U otros procedimientos. Lo han estado haciendo. Mandándolo a pedir a los familiares. O a quienes le puedan resolver fuera del país. Y poder acceder entonces. A lo que sea que tengan que hacerse de salud. Con toda la locura del fin de semana pasado. De que casi lo operan. Que si no lo operan. Que si la colonoscopía. Que si no sé qué. Entre una cosa u otra. Estuvimos moviéndonos al hospital. Con todos los bultos. Que parecíamos nómadas. Y a eso me refería yo. Cuando les estaba contando. Creo que en una publicación. Y también en historias de Instagram. Donde les mostraba yo. Con el balde. El cubo de bañarse. Para arriba abajo. Teníamos también el ventilador envuelto en una java. Bueno. Ha sido una situación. Entre estresante. Y cómica. Porque realmente. Daba risa. Con la cantidad de cosas. Que íbamos de un lado para otro. Y es que sí. Acá los hospitales. Tienes que ir con prácticamente todo. Porque es como un campismo. Al final nos lo tomamos de la mejor manera. Tratando de que todo fluya. Y es lo que queremos que pase. En un futuro bastante cercano. Porque queremos salir de este tema como tal. Dentro de. Digamos. En los próximos tres o cuatro meses. No queremos alargarlo tanto. Porque como quiera que sea. Es un tema de salud. Hace unos días venía pensando. Y se acuerdan. Cuando no se me dieron las cosas. Con la embajada de España. Pues Dios. La vida. Todo. Da vueltas. Y creo que me estaban preparando. Tratando de tenerme aquí. Porque hacía falta. Yo aquí al lado de mi mamá. Ella me necesitaba tener cerca. Y por lo menos este año. Creo que debo darle toda la atención que necesita. Enfocarme y priorizarle su alimentación. Y creo que es una de las cosas que he intentado hacer los últimos días. Por eso he estado saliendo tanto los últimos días. A comprar un poco más de lo que compraba antes. Y garantizarle como tal directamente su bienestar. Dentro de lo posible. Porque sabemos en el lugar en el que vivimos. Y nada. Que sepan ya. Que estamos de regreso. Con la mayor normalidad del mundo por acá. Porque tenemos muchísimas cosas que hablar. Muchísimas cosas que mostrar. Lugares que ver. Pero bueno. Más adelante. Les comentaré un poco más en detalle. Qué es lo que estará pasando. Quédense tranquilos. Todo se va a resolver. Porque nos estamos moviendo en base a eso. Y nada. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Porque me han dejado un montón de mensajes. Eso como que nos atrae un poquito más. Las mejores energías. Para salir de todo esto. Y ya está. Ahora sí. A ponernos para lo que es. Que hay que sacar contenido. Porque esta es una de nuestras fuentes de ingresos más importantes. Y a coger las cosas con seriedad. Tranquilidad. Y encaminado. Para que fluya. Que es lo más importante. Vamos a ver qué pasa este año. A lo mejor. Luego de la mitad de año. Ya todo está bien. Ya todo está más tranquilo. Y nos podemos mover. Nos podemos encaminar mentalmente. A vincularnos a otros procesos. A otros planes. De a lo mejor de salir del país. Yo que sé qué es lo que pasa. Realmente no soy adivina. Yo soy de las que me muevo. Por donde veo que fluyan las cosas. Ya está. Nos vemos en el siguiente video. Que realmente tenía otra idea. Pero sentía que. La necesidad. De que iba a quedar como una especie de vacío. Una especie de hueco. Si no hacía como que esta especie de charla con ustedes. Este pequeño vlog con ustedes el día de hoy. Muchas gracias también por acompañarme. Les mando un beso. Muy, muy, muy grande. Estaré leyendo ahí sus comentarios. Tal vez tengan alguna pregunta también. Y ya está. Cuídense por ahí. Chao. Chao.